Hola gente, aquí están los enanos con prisa para dormir Están los enanos atrás, Maggi y Stitch Están impacientes porque ya tienen ganas de dormir Están ahí achuchando a Pipiolo, a Ika y a Luni Y a Sol Y ahora ponen las canitas buenas, que no pasa nada, ¿no? Ya De acoso y de ritmo, aquí están los enanos Esta luna, la ventana Y ahora aquí como a mí Estos picosines, malandrines, sí, sí Ahí está Ika y Pipiolo A ver qué me pasa con el zoo Ika que se está poniendo todo guapa para entrar a dormir Eh, mi mini Tiquitina, tiquitina Y ya está por ahí zumbando Stitch A Luni Ya la ha espantado Ya está petada La espanta Luni y Luni se ha ido a comer Vamos a pegar el remate de cena Y Mandokin que se ha quedado arriba Por nada, video corte de hoy De cómo los enanos presionan para dormir Eh, cómo contestan las ninfas Los agapones como chinchan Miren, ya, ya Miren, mandokin Tranquila Ika Esa que oís al fondo es Ika Estos pendijines Ika, ¿dónde estás? A ver, asoma el Kiki A ver, si te llamas el Kiki ¿Dónde estás? Pituquina Ika Asómate Oye tú Alfonsita Kiki Loco Asómate un momento Mamica Guapetona Preciosa Bonita Ay, qué guapasica Fispiolo ¿Dónde está Ika? ¿Qué? Nicotina Asómate un momento Que te queremos ver Ay, yo he dejado el Kiki de pasada Poquito más Anda El que no lo haya visto Ahí en la columna de la estantería Se ha visto dos líneas oscuritas Eso era el Kiki Mimi Mimi Nicotina Ika, pinjota Pitoquina, pitocona Guapetona Que no me dan de encima los brazos Pa' estirar Pendejona Ay Ika Pues nada No quiere Ika Ana, que ya te he dejado de grabar Ya está Estoy grabando para otro lado, en Ana Ya puedes asomarte si quieres Y ahí está Sol En la casita de los enanos Y más de Stitch Pues nada, aquí yo te doy De cómo los enanos presionan Para ir a dormir Ahí está Stitch Que está chuchando Hija mía Que ahora te ponemos a la casa Ya son las 8 y 35 Bueno, no, no Perdona Son las 8 y 25 Te aguantas Que todavía te quedan 5 minutos Cago en ras Como presiona la nana Sí, ya ¿Eh? ¿Ya quieres mimir? ¿Eh, Stitch? ¿Ya quieres dormir? ¿Eh? Pavita, pavita ¿Quieres una pavita? ¿Eh? Sí, sí, ya Ya O nada Por lo dicho, gente Un vídeo corto De lo final Hay como presionan Los japoneses Para ir a dormir Así que nada, gente Cuidaros Pasadlo muy bien Gracias por vernos Y hasta la próxima